Salón Perú 2010 presenta la sexta edición comercial cultural, un espacio de encuentro para poder conocer las nuevas tendencias y tecnologías del Perú. Este 22, 23 y 24 de octubre en la fila de Barcelona, desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas, habrán exhibiciones gastronómicas, textiles, artesanales, agroalimentarias y presentaciones artísticas. No faltes, será un encuentro cultural, empresarial y económico, donde podrás encontrar nuevas oportunidades de negocio.